Eso está bello allá, eso está bello, eso está bello allá Esa bandera está linda Ey, 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 ey Ey, 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 ey Bueno Vamos a cantar a las mujeres Esto que dice Sé que te hablaron de mí Que no te conviene mi amor Y porque no tengo nada Que soy peluerino y que no me querrán en tu casa Y nadie te dijo que tú me enloqueces el alma Si te enamoras de mí Prometo no hacerte llorar Que es lo más importante Voy a respetarte como hizo mamá con mi padre Es más importante ser fiel que vestir y se negarte Como dice Ey, yo quiero amarte Quiero besarte Sentir que te quiero, te quiero, te quiero Sentirme tranquilo Sentirme importante Porque estoy sintiendo un amor verdadero Yo quiero amarte Yo quiero amarte Quiero besarte Quiero besarte Quiero besarte Quiero besarte Quiero besarte Sentirme tranquilo Sentirme importante Porque estoy sintiendo un amor verdadero Hay gente que tiene millones de cosas Pero no conoce el olor de una rosa Hay gente que tiene un jardín en su casa Y lleva por dentro un desierto en el alma Yo quiero amarte Quiero besarte Sentir que te quiero, te quiero, te quiero Sentirme tranquilo Sentirme importante Porque estoy sintiendo un amor verdadero ¡Golices! ¡Golices! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!